qué onda gente cómo están cómo están todos ustedes bienvenidos otra reseña más ahora vamos a hacer la reseña del restaurante mítica venden entradas estas por ejemplo estas bolitas de queso venden venden hamburguesas venden estas tiritas de pollo con la salsa spicy con la salsa menta ranch con la salsa mítica que es la de la casa no sé a qué sabe todavía con mayonesa spicy aderezo mítico queso mítico y vamos a ver qué tal está queso mítico esta es menta ranch oye qué rico está el spicy wow es como la búfalo pero tiene puntitos no sé si se puede ver vamos a probar con el dedito de queso con la bolita de queso tiene puntitos negros mmm no se puede ver pero está riquísima bueno lo que es chipotle mayonesa chipotle 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 felicidades mítica tienes unas salsas deliciosísimas bien ya probé el queso con la salsa esta bien ya probé el queso con la salsa esta Vean, la consistencia es como un queso fundido Chipotle, mayonesa spicy Vamos a probarlo con el pollo Mmm Que rico está Como les digo, venden hamburguesas Venden entradas, papas Venden bolitas de queso Estas tiras de pollo Diferentes salsas Felicidades míticas Esperen un momento Vean, la salsa que les digo Que tiene puntitos blancos y negros Chup, chup Mmm Pues bueno chicos y chicas Eso es todo por hoy Videos, reseñas, cortas Cortas y concisas Para que conozcan Para que conozcan los restaurantes De mi vida Recuerden Se llama Mítica Búsquenme en Facebook Mítica Igual están por Rappi Adiós, nos vemos Muchas gracias por ver